Lo último para ir cerrando, Pedro, hay un tema que me parece que no es para que nos agrandemos, pero cómo fuimos realmente con la seriedad con que nosotros fuimos llevando el tema vacuna y pandemia, y que dijimos 9 de julio y después 9 de julio, hace tres días, se iba a empezar a notar todo el efecto de la vacunación, todo el efecto de, vamos a decir, de una nueva forma de arrancar. Me parece que esto se vio coronado un poco con, me parece una estupidez lo que digo, pero permítame que lo diga, con el triunfo de la Copa América. El triunfo de la Copa América, digo yo porque no más, ya que es una alegría para todo el mundo, una cosa inesperada, lo que permitió que de nuevo la familia festejara y se riera juntas, y los amigos se rieran juntos. Y esto no es poco, un año de mierda, un año largo que nos tocó, y que también tiene que ver con que todo el mundo se siente un poquito más seguro, porque yo estoy vacunado, tú estás vacunado, él está vacunado, ellos están vacunados, vosotros estáis vacunados, nosotros y ellos están vacunados. Ellos vayan a vacunarse lo que faltan, así es, ellos vayan a vacunarse lo que faltan. Sí, yo la verdad que si fuera gobierno empezaría por vacunar a los jóvenes ahora, habría un juego para los que más se mueven. Es impresionante la cantidad de vacunas que van a llegar en este mes de julio, Antonio. No lo olvides, sí, pero en algún momento usted y yo dijimos, no dijimos nosotros, se la robamos a Jorge así, va a ser más fácil conseguir una vacuna que un Viagra. También lo dijimos hace un mes y medio. Sí, sí, sí. Basta con ese tema porque vacunas es lo que va a sobrar. Sabe cuenta, no mal que Argentina cuando termine esta planta para fabricar Spumni, va a estar en condiciones de fabricar 100 millones al año. No solamente, sino me atrevo a decir que ya las vacunas que dentro de tres meses, tres meses, nada más, tres meses, se estén vacunando, van a ser distintas a las primeras vacunas, Pedro. Tres meses, nada más. no es la lógica a veces hay que analizarla solamente con lógica la lógica dice una sola dosis y otra vacuna superadora que sea el estudio de todas las vacunas en una sola claro una cepa nueva pero me parece que nos va el invierno que ya pasamos estamos en la tercera semana de julio porque pregúntele a cualquier médico cuál es la semana para las enfermedades respiratorias más difícil y le va a decir esta y aparte Antonio tuvimos una semanita que pasó que fue de temperatura bastante agradable un invierno medio suavecito por eso le digo el invierno encerrado nos agarra con mucha gente vacunada cosa que no pasó en Europa totalmente totalmente hay mucha gente vacunada en Europa entonces esto me parece y nos agarra con todas las terapias intensivas vacías y también Europa a ver Antonio también Europa me parece que se adelantó mucho a abrir que ya tienen algunos problemas mire ayer ayer lo veía el partido de Italia con Inglaterra la cantidad de gente que está en los estadios uno al lado del otro es decir la verdad que y los disturbios es decir realmente a ver no fue eso en la copa en la copa América porque en realidad entró poca gente de Brasil y poca gente de Argentina es decir me parece que le podrá gustar o no le podrá gustar o no a quienes tienen algún familiar en el exterior este plan de 600 personas que ahora lo van a llevar a 720 y bueno y lentamente para que para que reingresen este pero con todo respeto para esas para esas personas yo la verdad que apoyo esta medida del gobierno porque el que entre hay que totalmente el que he dicho entra por ahora no puede entrar por la frontera de países vecinos entra por Ezeiza este y entonces la nueva cepa digo ¿no? si, si, si totalmente y entonces me parece que lo voy a decir brutalmente si cometieron la superhírica responsabilidad de irse a hacer lo que tuviesen que hacer bueno sabiendo que había un escrito donde decía que se tenían que acoger a lo que discusiera el gobierno tampoco el gobierno mucho no le debe interesar a esta gente porque esta gente que estos 40.000 que están afuera seguramente no son votos que tiene este gobierno aparte de ser honestos las dos cosas son ciertas pero aparte Antonio a ver esa gente esa gente está vacunada puede ser asintomática entrar al país que a nosotros nos falta vacunar gente y justamente contagiar a esa gente que no está vacunada es decir que hasta que no tengamos un total de me parece correctísimo que esté bloqueado el ingreso porque el virus no entra caminando entra caminando con una persona es decir una persona lo trae esta nueva cepa o lo que sea la trae la persona es decir entonces me parece correcto es decir que haya que está reticiendo el control yo mientras haya vacuna y pueda vacunar llegar a vacunar medio millón de personas por día yo mantendría esto lo más cerrado posible porque lo que estoy haciendo vacunando gente es decir bueno este tipo ya no va a terapia intensiva y no se mueve claro totalmente totalmente y vos si vos tenés que aguantar afuera y bueno aguantá un poco afuera te quisiste ir a riesgo bueno cuando uno riega riega cuando uno pone la ficha en el 32 sabes que hay 36 y que puede salir y que puede salir el 0 y que puede salir el 0 también y que puede salir el 0 y ahí sonaste por más que hayas llenado todos los números